Bueno, buenas tardes a todos, a todas, muchas gracias por haberse sumado, por haberse inscrito y por estar acá, bueno, escuchando hoy a Sasha. Voy a contarles un poquito brevemente de quiénes somos nosotras, qué es el semillero que organiza este evento, así como todos los otros eventos que muchos se han ido sumando, que veo bastantes nombres conocidos. Bueno, Legal Tech Seed es un semillero de Ideas de Derecho y Tecnología que está constituido como simple asociación. Hoy en día contamos con más de 40 miembros de distintas partes de la provincia, de distintas partes del mundo, de otros países como Chile, México y bueno, nos dedicamos a investigar, a generar contenido relativo al derecho a la tecnología y en ese contexto también a generar capacitaciones como esta para escuchar a distintos expertos sobre distintos temas de derecho y tecnología. Este mes, quienes nos siguen en redes habrán visto que hemos estado haciendo mucho hincapié en la protección de la propiedad intelectual, porque es el mes de la propiedad intelectual y bueno, queríamos cerrar con un evento como este y escuchando a Sasha, que ahora mi compañera Ariadna la va a presentar. Así que le doy la palabra a Ariadna. Bueno, muchas gracias a todos por asistir y gracias a Sasha por sacar a nadie y le ponen eso para terminar el miércoles dando esta presentación. Antes de que comience, vamos a contarles un poco de ella. ¡Mira! ¡Sala! ¡Sala! historiografía, historias ideales y de las historiografías. Así que esta breve presentación le damos la palabra para que pueda presentar algo que quieras. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, saludos desde Buenos Aires. Te doy muy agradecida a las organizadoras por este evento y por estar acá. De hecho, va a ser mi última conferencia de este año porque, bueno, ya estamos pasando desde el aburro y decidimos ya dar más intenciones a charlas, pero bueno, eso está como prometido por el evento de propiedades electorales. Bien, entonces yo les voy a hablar de propiedades electorales de Loche y su importancia para el periodismo y tendencias de año 2020 y 2021. Y los que no me conocen, yo se está llevando a vosotros de Rusia, varios me conocen como, de muchas conferencias pasadas como Business Development Manager de NEM, Blockchain, para la Tansur, desde entonces la empresa madre, yo también, hicimos grandes avances, de las cuales también me voy compartiendo con ustedes hoy. Y ahora tenemos un proyecto independiente que se llama Charcha en Arraio, la gestión de propiedades electorales en Loche, yo soy su computador, y la empresa fue incorporada por Certa Chile, en junio la empresa alcanzó valoración, en junio pasado, valoración de un millón punto veinticinco millones de dólares. Somos partners del ecosistema de blockchain Cineway, que es en el 2.0 y que hace poco lanzó su propiedades electorales. Ya, entonces, propiedades electorales. Yo siempre insistí e insisto. La protección de propiedades electorales es el segundo caso de uso más importante en la tecnología blockchain de después de las enfermedades. Yo les voy a contar por qué. Para dar una manera general sobre contenido digital es el siguiente, ¿no? Pasa eso, más o menos. Cada autor, en una cierta etapa de sus carreras, se da cuenta, los autores y los medios de comunicación se da cuenta de su valor. Y usualmente esto pasa cuando empiezan a robar su contenido. En los momentos que algún otro medio plaña sus textos o fotos. Saben que siempre duelen. Yo no conozco ni un solo autor a quien en el plazo no lo le cae mal, no lo le cae bien. Y, entonces, usualmente en estas circunstancias se empiezan a pensar que ha llegado el momento de proteger sus obras para que no sean utilizados o utilizadas por terceros, por terceras personas sin permiso de autor. En la protección de copyright hay tres principales entidades o directivas que regulan su propiedad intelectual en la medida y legislativa en el mundo. La primera y la más fundamental desde el Convenio de Perna, la Red Convention, es internacional y es el Convenio de Perna para la protección de las obras literarias y literarias y artísticas. Y este convenio constituye la base del Sistema Internacional de Derecho de Propiedad Intimitual. Este convenio protege obras literarias, científicas, artísticas, etc. independientemente de su forma y modo de expresión. Este convenio fue artificado en 170 países desde 1886. La ley que siguió es Digital Millennium Corporate Direct, DNCE. Es una ley complementaria de Ley de Derecho de Autor de Estados Unidos y estas directivas tienen en cuenta los avances que tecnológicos actuarán sobre creación y distribución de contenidos en el espacio digital. Este contenido fue artificado en 1998. Como ven, la diferencia de tiempos es enorme. Y pues el análogo europeo de DMC es EUCD, European Union... Perdón, Corporate Directive. Y en estos dos últimos leyes, DMC y EUCD, fueron adoptados los datos después de que el convenio fue artificado por Organización Mundial de Propiedad Intimitual. ¿Qué quiero decir? Evidentemente, el mundo ya necesitaba dos directivas que regulan propiedad intimitual en el espacio digital. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Con la expansión de Internet, está formando una amplia zona gris. Porque el contenido digital es muy fácil copiar y agregar. Y bueno, estos dos directivos han mejorado la situación. Todavía hay muy pocas herramientas reales disponibles para el seguimiento automático de las violaciones del derecho a otro. Bien, ahora... ¿Qué es el problema para mi mente, no? Porque parece poca cosa, bueno, pero antes, ¿qué puede pasar con esto? Pero... Les voy a dar unos ejemplos, no? Y... Les voy a dar un ejemplo. Dentro del espacio blockchain hay dos casos de cambio muy grandes. Una es BitMEX y otra es Binance. Ambos son enormes. Binance es la más grande del mundo. Entonces, un día pasa que en el Twitter de BitMEX aparece un mensaje que directamente de BitMEX culpa a Binance por planear documentos. Y publica un tweet diciendo, un tweet acá, que estoy diciendo, que vayan a civilizaciones por el lanzamiento de sus teléfonos futuros y nos alegra ver que disfrutaron la lectura de nuestra documentación tanto como nosotros disfrutamos escribiéndola. Esto es el tema de la ley. Y entre ellos también suceden casos de detalle o por error romano, por muchas otras cosas, por desnudamiento de la ley, pero es un problema grandísimo y realmente mundial. Otro ejemplo fue el blockchain, Bloomberg, ¿no? Conocemos todos Bloomberg.com, que pertenece a Político Michael Bloomberg, que era mayor de New York, y entonces estaba participando en elecciones presidenciales de 2020. Entonces, muy periódico que el tercero Intercept publica que Bloomberg, Bloomberg, Michael Bloomberg, planteó partes de al menos ocho artículos de su plan electoral. Entonces, imagínense cómo está el tamaño del problema, ¿no? Evidentemente que Michael Bloomberg no lo hizo él mismo, siendo los periodistas que estaban contratados para Bloomberg, que escribieron estos casos. Entonces, ni siquiera el periódico del edificio local libre mundial, no está prohibido de que pasen estas cosas con playa. Lo que es importante mencionar también, que siempre se mencionan los dos conceptos, ¿no? La autoría es el derecho de autor en sí y propiedad intelectual. Recordemos una vez más, derecho de autor es el derecho de propiedad intelectual, que es el derecho de uso comercial de la obra. En otras palabras, si queremos cobrar, si queremos distribuir derechos por el uso de contenidos que poseemos, hay que registrar o comprar los derechos de propiedad intelectual, que sea un artículo, foto, lo que sea. Y si vosotros, digamos, el dueño del contenido en cuestión, hay que comprobar la autoría de este contenido. Para registrar, también es importante mencionar que el derecho del autor no se puede transmitir a otra persona. Es decir, si yo escribo una obra, yo voy a hacer la obra de esta obra, por más que cedo derecho de propiedad intelectual de un tercero. Y bueno, históricamente, para registrar propiedad intelectual, los autores tenían que presentar solicitudes complejos en el papel. El proceso era tan difícil, no sé si alguna vez pasaron por el proceso de INVI, de Argentina o ENAB, de registro de marcas, hay que estar hablando. Son 12, 18 meses de espera y papeles así. Entonces, el proceso era tan complejo que, como en el mundo común, que se dejaron de hablar de propiedad intelectual, porque decía, no, bueno, eso es para una corporación grande, yo no tengo nada que ver. Y hay una explicación interesante por qué solicitudes de propiedad intelectual hay que hacer en papel. Porque, según la ley, hay que garantizar inmutabilidad de la obra al momento de su creación. Es difícil. Si está en papel, corrigir algo es muy difícil. Bueno, recordamos esta palabra inmutabilidad porque es una importante palabra. Pero, se dan cuenta de la trampa, ¿no? que en espacio digital, hacer algo inmutable, que sería como en papel, es bastante difícil porque todo contenido en internet, casi todo se puede corrigir. Y bueno, presentar copias en papel hoy, en el día, es una manera intensiva, costosa, lenta, y además da en el medio ambiente. Puede ser que hay algunos casos excepcionales, cuando es razonable registrar los derechos de autor en una manera tradicional, por ejemplo, en el caso de los libros, algunas inicios europeas complejas, ¿no? Pero, no sé si pueden imaginar una empresa moderna, de medios de comunicación, que produzca, por ejemplo, veinte, treinta y cincuenta artículos y fotos por día, registrando cada obra en papel tradicionalmente, es absolutamente imposible. Entonces, en el mundo contemporáneo, hay una manera muy notable, revolucionaria y instructiva, de obtener evidencias de autoría. Más rápida, más fácil y más confiable. Y son los famosos registros distribuidos, que es blockchain y IPFS. Es literalmente, primera vez en la historia, primera vez en la historia, podemos almacenar contenido en el fórum inmutable digitalmente. Blockchain y IPFS nos permiten guardar contenido digital en el fórum inmutable digitalmente. Es decir, que trasladamos papel al espacio digital. Y las pruebas de autoría que estamos creando de esta forma, son ideales para usar con estas series modernas, EOCD y DMC, que yo ya mencioné en el principio. Les cuento, por ejemplo, cómo funciona el fórum inmutable digital. Y por qué blockchain es, casi lo llamamos un patrimonio en el cielo para propiedades de selector. Entonces, la peculiaridad de blockchain es que este registro se distribuye entre diferentes usuarios, lo que significa que esta tecnología es extremadamente resistente a los cambios. Es decir, si queremos cambiar algo, el blockchain tenemos que hacer cambio en, literalmente, computador de cada persona que forma la red. Es imposible técnicamente. Y por qué este interplay, del cual el sistema se llama, es un endemassamiento complementario para blockchain, que también viene distribuido y funciona, tipo de fácil, como torrents, ¿no? Si todos en algún momento usamos torrents. Son diferentes grupos de datos almacenados, del espacio de los participantes de la red, en pequeños lácteos cifrados. Y esto no nos permite hacer contenido inmutable digitalmente. Porque, no sé si saben, que blockchain en sí, la realidad de blockchain no guarda el contenido, guarda solamente la copia cifrada, que es el hash. Entonces, combinando el registro que distribuye de VPS con blockchain, hacemos este Holy Union. Entonces, mezclando estas dos infraestructuras, podemos proporcionar una evidencia excesiva del inmutable digital de contenidos, organizando la autoridad que coincide con los requisitos del poder y el deber. Es decir, nosotros tenemos una ley principal de 1886 y con nueve basamientos tecnológicas de este siglo podemos hacer que esta ley se cumpla mucho más eficiente, barato y mejor. Yo les voy a contar algunos ejemplos, ¿no?, que ya crearon en este campo. Y voy a mencionar algunos proyectos de terceras personas. Estoy usando nombres de sus marcas como para razones que no se los tratamos. Y, ya. Generalmente, como los autores no siempre pueden comprobar la conexión entre ellos y sus creaciones, con blockchain se den cuenta que se puede crear evidencia de la autoridad en 3 clics por centavos de dólar y se puede hacer una cosa muy interesante, que es transferir derechos de uso de este contenido a través de un token que, si escuchas, me lo voy a hablar de la renta en FTC, es esto. Esta transacción se firma con una contraseña privada y este token contenido contiene el registro de derecho de autor con sello de tiempo que puede servir como prueba de originalidad y autenticidad. Es el ejemplo más sencillo y evidente de construcción de activos digitales en tokens, y esta palabra es tokenización de activos. Vamos con ejemplos. Primero. CrilicNet es un proyecto de España, creo que de Barcelona salió, y ellos hicieron una comunidad centralizada de portafolios creativos que recompensan a los artistas y curadores de contenido en tokens. Su propuesta de valor contiene muchas celebraciones de la altísima modalidad. Esto corre sobre su propio blockchain de crea, que está usando tecnología de crecimiento. Estos aspectos en esta ocasión contienen el registro de autoridad y todas las acciones que realizaron los usuarios con esta obra. Si recibió alguna recompensa, si votaron por este contenido para promocionarlo en la plataforma, si se vendió, si se vendió, si se vendió. Si se vendió, si se vendió, si se vendió, todo el registro que tiene en el blockchain. CrilicNet. Porque en este programa con YouTube saben que cobran mucho de los autores, ya que los autores, y la resta no va casi ningún regreso. Estos se disponibilizan en videos, música, es completamente gratuito y está dirigido por su comunidad. También por su propio blockchain de library. Y hace poco todavía es un problema... Se puede decir grave, ¿no? Porque recibieron una denuncia de SEC, de este regulador estadounidense, y les están discriminando que ellos están vendiendo acciones como datos por tokens. Esto pasa con los proyectos que alcanzaron un grado de éxito alto y están amenazando a un sistema tradicional que ya está creado. Así que, en caso de esto, está ahí. La lamentablemente es que mucho, mientras más los visitos se involucran los dos, más problemas se pueden tener en reguladores. Así es la ruta de realidad de la vida. Seguimos. Está aplicado, es muy bueno el proyecto, y es un proyecto de la América Latina, salido de Perú, oficialmente, y está apoyado por B&I, banco de banco de mercado de desarrollo. Lo crearon para, sobre todo, documentos privados, y secretos comerciales, no tanto para contenido público, pero esta solución, el estado usando la blockchain de LACCHE, que también es un blockchain nativo de América Latina, de desarrollo de B&I. El siguiente es BORPROPAIO, que es mi favorito porque es nuestra competencia directa. Nosotros lo queremos mucho, porque están, bueno, también bien avanzados. Ellos, estamos haciendo más o menos cosas parecidas, hacen producción de derechos de autor para periodistas. Es un proyecto de gobierno holandés, que hace poco ellos levantaron una inversión importante de un millón de euros de gobierno europeo. Es decir, que a este tipo de solución hay mucho interés de parte del gobierno también. Están tratando de monetar a propiedades del correo. Este proyecto, lo voy a ver en esto, que tiene interacción con BORPROPAIO, lo cual es Joomla, es decir, que se puede adecuar en blockchain, el sitio completo que corre en BORPROPAIO, Es un proyecto que corre en blockchain de Nenus. Bueno, voy a mencionar la línea también, como me dieron el espacio. Nosotros elegimos un cambio de edificio. La referencia principal, con los proyectos mencionados anteriormente, es, nosotros creamos la aplicación como una solución enterprise, y BORPROPAIO, es decir, no estar dirigida por communities, sino por empresas de corporación. Nosotros hacemos, gestión de activos rendibles de propiedad municipal, para las empresas, protección, intercambio de activos, y venta de sus activos. Es, bueno, como ya mencioné, sobre un blockchain Simul, y es una blockchain muy compatible con propiedad municipal, porque se puede guardar metadados y datos que corresponden a esta obra. es un concepto difícil, pero lo mencioné igual. Hay un parábola muy importante, que justo estamos resolviendo en ya, que se llama, legitimidad de datos iniciales. Eh, el derecho de autor a un concepto que se llama, presunción de autoría, trae muchos problemas. Presunción de autoría, es un concepto jurídico, que significa, que, el autor de la obra es, tal persona que figura como autor de la obra, al menos en el acuerdo del tribunal, haya establecido lo contrario. El 17, si yo tengo un papel, que dice, está llevando que es la autora, por más que no soy la autora, eh, se van a considerar así, hace que comprame lo contrario. El 17, si yo tengo un postreter, que escribió algo por mi, eh, perdón, que escribió algo por mi, ah, si mi nombre está en la obra, a mi me van a considerar la autora. Y es, trae muchos problemas, y yo les explico por qué. Eh, bueno, primero, que gracias a esto, tenemos una industria entera de ghost trackers, las personas que escriben textos, en el lugar de una persona pública, y que desde el principio no existe la autoría, y, ah, esto significa que, las personas que escriben en sí, no reciben, nada, de esta obra, y el propietario, persona, quien se dio la obra, puede cambiar, realizarlo como me quiera. Eh, y, en blockchain, generalmente, los proyectos blockchain, no prueben la ilicitabilidad de los autores, antes de subir la obra a la cadena de bloques. ¿Por qué están usando este concepto de expresión de autoría? Según la ley, es correcto, pero, en el líder, aparece un campo gris, para, ah, violaciones de copyright. Porque, en la mayoría de servicios blockchain, se puede, yo lo hice yo, personalmente, se puede subir, generalmente, cualquier texto o foto encontrado en internet, y obtenerse certificado a su nombre. Y, por esto, en, eh, Shark, elegimos un camino difícil. Nosotros, antes de subir cualquier contenido de blockchain, compramos, eh, originalmente este contenido. El 17, realizamos todo internet, para ver si esta foto, o este texto, no apareció en ningún otro lado. Eh, que tiene su desventaja también, que los autores no pueden, proteger sus obras, de retracción. Finalmente, estamos perdiendo una parte del entero importante, pero, de esta forma, si nos garantizamos, a, protección de contenido original, tan fuerte, como sea posible. Y, acá hay un tema, no sé si hay que trabajar en los medios de comunicación, pero, aparece un tema, ¿no?, que preguntan, ¿qué malo es, utilizar, y publicar el contenido, de los autores, por ejemplo, en mi periódico, ¿no?, porque, para un autor, puede ser más cobertura, ¿no?, si yo soy, de los autores, ¿no?, 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 ¿qué tal? completamente otro sentido, no que el autor quiso transmitir a sus lectores. Y lamentablemente muy pocos periódicos procesan contenido de terceros de una manera bastante difícil como para no dañar el sentido que quiere transmitir al autor. De hecho, la ley directamente prohíbe procesamiento y cambio de los trabajos de otra persona sin su permiso. Pero bueno, sabemos qué pasa los dos días. Hagan una foto de una C y hacemos una M. En realidad, por la ley, no sé por qué hacer. Hay diferentes excepciones de esto. Y bueno, voy a mencionar algunos pocos ejemplos. Que pasaba, que yo vi, que pasaba cuando agarran el contenido sin permiso de lo campo. Vi, por ejemplo, lo que agarran un texto y adjuntan una ilustración y que se es prácticamente incorrecta. Que trata de, no sé, racismo, de derecho de dinero y otras cosas. Entonces, el autor que escribió el texto le transmite parte de este problema porque ven la ilustración es prácticamente incorrecta publicada por terceros. Y después pasa mucho también que sacan una cita, lo sacan totalmente de contexto y usan para registrar algunas cosas a favor de que el autor no tiene nada que ver. Pasa todos los días que se equivocan en el nombre de autor, su cargo, lo pronuncio de forma incorrecta, el nombre de empresas se procesan de forma incorrecta. A mí me pasa muy seguida porque hay un blockchain, fundador de la blockchain, que se llama Sachevador, que es un nombre, yo soy Sachevador, que soy mujer y siempre nos mezclan. Y esto pasa porque no preguntan, no piden permiso, recubblican así como sería de ellos. Y bueno, el Estado, lo hicimos que se protege de forma automática. Cuando un periodo de tercero quiere pedir derecho para publicar de autor, esto se hace como una transacción de blockchain. ¿Por qué pensamos que se va a usar evidencias de blockchain en justicia para protección de propiedades intelectuales? Ya tenemos como mínimo dos casos de este tipo en Inglaterra y otro en China, que tomaban el registro de blockchain como un registro de derechos de autor, y que estamos usando evidencias de blockchain para recordes del digital bilenio en Corea E, en un año calculamos que blockchain va a ser una evidencia clásica de propiedades intelectuales. Y nosotras, en el Share, por ejemplo, nuestro sistema escanea en internet buscando contenido de nuestros autores replicados en otro lado. Cuando lo encontrán, nos hacemos lo siguiente. Emitimos un, se llama Pranker Flame, una queja de juzgada, porque queremos procesar clínico y justicia, estas solicitudes, y mandamos este claim al periodo de comisión de violación y también hacemos un reporte del digital bilenio en Corea E y el contenido pleiado generalmente remueven en el periodo de 24 a 28 horas. Es decir, está, realmente lo que estamos haciendo, yo con mis padres, estamos citando contenido pleiado de internet. Y muchos me preguntan, pero están en el movimiento contenido de internet, están haciendo censura. Nos están quitando libertad de expresión. Y solamente una cosa para decir acá, la libertad, en inglés de expresión, la libertad de uno se termina donde piensa la libertad de otro. Es decir, si yo estoy gobernante de las fronteras del autor porque creo en la obra, ya no está en la expresión, no está en la expresión de libertad, porque yo estoy gobernante de la ley. Pero, si no planeamos, tratemos cuidadosamente, datos personales, derechos de autor, si estamos usando el lenguaje libre de hoy, nuestra libertad de expresión está basada. Porque la libertad de expresión no es libertad de decir cualquier procedimiento o publicar cualquier cosa de tercero que te definí. Y de ahí, cuando nosotros empezamos a arreglar el plan, apareció otro tema importante. ¿Cómo crear algo nuevo en el mundo donde todo parece ejecutar algo? Porque yo, todo estaba creado, todo estaba publicado, todo estaba filmado, no hay mucho que decir. Y si, bueno, cuando es un único, es genial. ¿Pero qué hacemos que ya hacen si no hay más ideias únicas? Solamente hay siete notas, ¿no? En grama y no se puede interpretar mucho en negro. Pero hay una diferencia importante también. Si estamos usando la experiencia de alguien más, es decir, autor anterior, está bien, usar material de otra persona no debería causar sentimientos de culpa mientras estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Si estamos conscientes de que nosotros estamos inspirando de las ideas de otra persona, está bien. Si mencionamos fuente y aquí estamos inspirándonos, todo bien con esto. Pero lo que no es normal es robar ideas de otros y hacer pasarlos como serían tus ideas robados. Nosotros en Shark, personalmente, creemos que esto pasa mucho en internet, creemos que esto debe terminar. Sabemos que no es fácil ser robado. Siempre existe posibilidad que toma tu idea y la haga lo mejor que tú. Esto siempre va a pasar. Pero bueno, no hay que bajarse de las manos. Por eso, en Shark siempre estamos invitando a usar la propiedad intelectual de otro o de respeto y sin apropiarnos de ella. Hay unas ventas. Cuando estamos citando, tenemos que citar solo el parco necesario del trabajo de la otra persona. Esto se llama citado con clientes ilustrativos. Hay que poner el enlace a la fuente. Primero, hay que poner el enlace activo a la fuente. Segundo. Y tercero, hay que poner el enlace a la fuente en un lugar relevante. Porque pasa mucho que publican un artículo de otro y después, al final, hay un puntito que tiene un enlace que lleva a la fuente que es imposible totalmente darse cuenta. Y luego, pasa mucha hora que existe autor y existe coautor. Entonces, si alguien está publicando su trabajo, hay que mencionar a las personas que están participando. Si están publicando obra de una tercera persona, por favor soliciten el permiso para reimprimir o usar este contenido. Y ahora es bastante difícil porque, por ejemplo, como yo puedo saber que no se pertenece a un artículo total, ¿no? Yo tengo que postarlo por Facebook o por LinkedIn o donde sea, pero cuando le ponemos a blockchain este derecho de uso, por ejemplo, vamos a poder escribir en un clic. Y también el autor puede transmitirme este derecho en el blockchain también presionando un botón. Y también, si lo ponemos en blockchain, ya lo estamos haciendo, los autores van a poder obtener el pago directo por el uso de sus obras en criptomonedas también sin hacer ningún tipo de contrato en el barrio. Bueno, eso fue básicamente todo. Yo quiero invitarlos que protegen su contenido, que viven el uso de su contenido, que usan el blockchain para esto. Pero, bueno, lo más importante de esto es que todo el mundo tiene valor y importancia de su trabajo. Somos Shabshah, soy Shabshah, esta es nuestra experiencia sobre propiedades del electoral en el año 2021. Si tienen alguna pregunta o comentario, no sé si comenzamos desde el tiempo, quizás te puedo contestar a algunos. Bueno, Shabshah, muchas gracias por esta charla. Fue muy interesante. No sé si alguien en el chat tiene alguna pregunta o algún comentario para hacer. Bueno, en el teléfono o escribir, no sé si quiero. Acá la pregunta, ¿cómo le dieron los estudios de nuestro barrio? Qué buena pregunta. Casi es el de nuestro escribir comercial, pero bueno. Lo cuento. Contextos, no pasa nada que fácil, ¿no? Porque tenemos un motor de búsqueda que permite encontrar a Flavio con una precisión de casi 95%, incluso si el texto te puede recibir, pero con el crimen es muchísimo más difícil. porque con los motores que existen ahora, la precisión de la música es 45% y 25%. Entonces, nosotros, ¿quién le dejamos? Cuando tenemos una imagen original, marcamos esta imagen con un código invisible, QR, que contiene toda la sección de blockchain cuando está creado, y después, estamos incluyendo esta marca nomás, el 17 de datos. Entonces, cuando aparece la Google Local Internet, nos sale con una alerta. Este es para ver imágenes, ¿no? Imágenes de originales, marcadas antes con una marca, para altas veces, se ven con computer vision y buscada. Estas son... Esta es la manera de preparación que estamos usando. Hay un porcentaje... por ahí de 10% de imágenes que se nos escapa, porque, realmente, la precisión de búsqueda de imágenes es muy difícil de lograr sin apartamento. Yo tuve un caso hace poco, en el editor famoso, que se produjo, se puede tener sus productos en el chat, y, después, me reportaron a mí que apareció en algún... un lejón, un lejano, un chino, y, no sé, que estaban dividiendo algo parecido. No estaban dividiendo algo parecido. Estaban, precisamente, planeando la venta, y... no lo habían estado dando el coro, que se llamaban, ¿no? Pero, como no estaban en un lejón tan lejano de depender, que era imposible encontrar algo como que uno estaba, pero que lo recortaron los otros dos. Y, después de eso, lo implementamos con una tecnología de recompensa de las personas que recortan al labio, las recompensamos en criptomonedas. De esta forma, tenemos que cambiar el texto, la imagen y la pequeña parte que se escapa, los usuarios nos hacen ayuda. Entonces, tengo... Mmm... Gracias, así que, por la pregunta, por la pregunta, te pico. Y listo. ¿Y nueve más? Yo tengo una. Muy bien. Sí. Eh, sí. Eso es algo rápido para no hablar de la mano de goza. Es respecto a los, los llamados Ponyable tokens. Este, que... Empezó, casi que con los Dogecoin, con un meme, y ahora fue bastante grande. Este... Ustedes también, le dan un cierto soporte a eso, hasta tomando en cuenta que es una persona obligada, y que la gente le dispuesta a pagar una sola dinero por eso. Mmm... Eh... Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Sí. 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 la regla porque la gente lo sabe, no? No, no es difícil verla, porque si son 30 segundos deben ser 30 segundos, y ahí no es el mercado. Pero muchas gracias Karina porque esta pregunta nos hacen mucho. Esto significa que la gente cree que todo el contenido que está en internet pertenece a todo el mundo y no es así. Esa es la pregunta. Pasa que la tecnología a raíz de cuando también comienza a tener forma pendiente de propiedad de la gente que se basa en el contenido de este ejemplo, en el mismo YouTube que el ejemplo clásico, un creador de contenido se refiere a cierta forma ahí y apuesta ahí con sus propias teorías. Por ejemplo, la institución de serie, que se han producido criteriones, no sé, no te puedo dirigir, es, sabiendo que estamos optando hacia el futuro y no es el cliente creado, cliente, no sé, que se estén produciendo de aplicaciones, de criteriones, etcétera. Entonces, hasta donde ese mismo YouTube puede proteger su obra en base a otra obra, porque está tomando otra obra para crear su propio contenido. Entonces, ¿cómo se puede hacer esa protección? ¿Se puede decidir esa línea manera, digamos, de mi obra, aunque esté basada en otro obra protegido? Es mi obra. Correcto. Correcto. Y esto se llama, ¿cómo va a ser en castellano, perdón? No sé el término en castellano, pero sí, es decir que una obra es basada en otra. Yo tengo una novela y estoy haciendo cine a basada en esta novela, ¿no? Generalmente son diferentes formas de expresión, ¿no? Entonces, si yo tengo el texto, yo produzco cine, si yo tengo poesía, yo produzco música, ¿no? Y lo bueno, la buena práctica es mencionar a base de qué fuente está hecho. Y es decir, es una obra derivada que debe estar mencionada fuente, no como autor en este caso, porque la persona que hizo la primera obra no es como autor de la persona, pero se puede producir a base, debe ser diferente forma de expresión. Por ejemplo, parodías y obras de amor son clásicas de obras derivadas y este no es sujeto de derecho de autor, porque es decir, es reconocible. Bien, no sé si se conoce la pregunta, si se conoce la pregunta. Sí. En blockchain, en blockchain lo hacemos de esta forma. Por ejemplo, tengo texto, ya he ingresado blockchain, no lo puedo cambiar. Lo que ingresó en blockchain no puedo producir ninguna letra. Entonces, si yo quiero cambiar esto ahora, invito otra transacción que dice versión 2, tales cambios. Me queda el registro de todos los cambios que he hecho, pero no puedo corregir, no puedo subir la siguiente transacción. Ya. Bueno, Sasha, si no hay más preguntas, que veo que no hay más, ya te vamos dejando tranquila. Gracias. Y te agradecemos un montón porque fue muy clara la presentación. Muchas gracias. Un gusto de dar esta charla. Hace mucho que no estuvimos hablando en webinars y en las conferencias porque no hay. Y, bueno, muchas gracias por invitarme, por las preguntas. Algunas preguntas realmente eran muy precisas, me encantaron. Me doy cuenta que la gente, las personas hicieron un avance tremendo en entender cómo funciona la propiedad intelectual, NFC y obras reales. Y yo creo que parte de este avance importante pasó también porque YouTube empezó a bajar con el duplo ideado. Porque hasta la fase que no, alguien no lo hace, no, alguien no lo hace, no, alguien no lo hace, y estábamos hablando con otra persona. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Por su tiempo y con gusto. Gracias, Sasha. Adiós. Gracias.